Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pitto comentando Y bueno amigos aquí os traigo otro vídeo de Ultimate Team Es el capítulo 4 creo Y bueno estoy en la lista de Los jugadores transferibles En la búsqueda de transferibles Y me parece que voy a comprar a Luka Modric Quiero hacer un equipo formado por jugadores de la liga BBVA Y jugadores españoles Así que voy a comprar a Luka Modric Por 2600 monedas Vámonos Ahí está Luka Modric, así nada ahora 7 de 13 tareas completadas No sé que te dan Cuando completas Las 13 tareas Si lo sabéis déjamelo en los comentarios Alguien me lo dijo, creo que alguien me lo dijo Perdón pero no me acuerdo exactamente Bueno vamos a incluir en plantilla actual A Luka Modric Un jugador medio centro Organizador, muy técnico Así que lo voy a sustituir por Ozen Si por Ozen, perfecto A Ozen lo voy a enviar al club No, lo voy a poner en la lista de transferibles Venta rápida 17 monedas Pocas monedas Pero claro, tiene una valoración de 58 Ozen Tampoco me pueden dar demasiado Lo voy a vender 300 Precio de comprar Duración Una hora Vamos a ver Vale, vamos a ver si alguien A ver si alguien me lo compra Perfecto Vamos a ver que tenemos más por aquí Ahí está tu plantilla Ya está lista He puesto ahí a Modric Junto con Fletcher Y Isco Fijaos que la química Entre Isco y Modric Es total Porque juegan en el mismo equipo En la misma liga Y ahí veis la formación De mi rival Tiene 72 De química Y el equipo Tiene una valoración De 62 Ealing United Juegan un 4-2-2-2 Así que bueno Vamos a ver que pasa En este partido amigos Vamos a ver si podemos Ganar este partido Estoy realmente muy emocionado Ahí está Bueno, vaya pedazo de campo En el que vamos a jugar Estadio de las Artes Un campo muy bonito Muy bonito Muy estético Muy bien hecho La verdad Me gusta bastante este campo Así que bueno Pues estamos todos listos Preparados Vamos a ver si mi equipo Es capaz de ganar Va a empezar el partido amigos Punto de empezar Sacando a mi rival Vamos Vamos a presionar Está de mayor Presionando Uff Que bien ha cortado Fletcher La toca Fletcher La corta La corta La corta Chojin Hun Ahí está Gerhard Por ahí estamos Bien colocados Uff Que bien Que bien es Maling Que bien es Maling Para Modric Debutando Luka Modric El croata Cuidado con esta jugada David Luiz Por favor Oh Dios mío Que estirada Bueno vaya reflejos De mi portero Vaya reflejos Fijaos ahí Me está sonando el Whatsapp De fondo Cuidado con este corner Vamos a ver Vamos a ver Hay que despejar Por favor David Luiz Vale Isco Cuidado Despeja Vale bien Nada Fuera peligro Karbevovich Ahí está La recibe Luka Modric Para el Sarawí Avanza el Sarawí Se hace una floritura Por ahí La toca para Fletcher A De Bayor A De Bayor El Togolés Vamos a ver A De Bayor Que le ha decidido tocar A la banda Para Moses La pierde Moses La pierde Moses Pero la va a recuperar Es Maling Si señor Muy atento Es Maling Sigue teniendo mi rival La cortamos Vamos a ver A De Bayor Para el Sarawí El Sarawí Que se va por velocidad Vamos a ver Vamos a ver el Sarawí Oh Dios mío Que falta Por favor Roja directa Roja directa Me iba solo por velocidad Oh Dios mío Bueno Vamos a ver la falta Ahora va a tirar Luka Modric En el día de su debut Vamos a ver Si puede rubricarlo Con un gol de falta Gol de Luka Modric En el debut De Luka En mi equipo Allí es Felipe Luis No es Maling Es Maling Por favor Bien Bien Vamos Ahí está Felipe Luis Fletcher No te líes Fletcher Por favor Por tu madre A De Bayor Ahí está El todo Gol es A De Bayor Le empucan Le han empujado A De Bayor A De Bayor Coño Quejate al árbitro Joder Quejate Ahí está Felipe Luis Que bien se ha ido Felipe Luis Vamos a ver Modric Oh se cayó de culo Modric Vaya culazo Que se pegó Modric Dios mío Eso tiene que doler Modric Mira va medio cojo Modric Le dolió Le dolió Ahí está tocando Felipe Luis Para Isco El avan de izquierda Vamos a ver Una de Isco El Sarawí La pierde el Sarawí Pero sigue luchando Modric Vamos a ver Modric 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 por favor Ese pase A De Bayor En la frontal Ahí está el Sarawí De espaldas No puede No puede No puede No puede El Sarawí La lleva Mil rival Jelhan Uh que bien vino Por detrás Modric Que gran trabajo De Modric Le duele el culo Pero el tío Sigue luchando ¿Cuándo A De Bayor? No puede No puede Ese pase Muy cortito Ese pase A De Bayor La va a recuperar Uh Fletcher Era tuya Fletcher Bien Vamos Sarawí para A De Bayor Togoles Toca para el Sarawí Vamos a ver Oh Fuera de juego Eso era Fuera de juego A ver Cuidado Cuidado con Vidal Está Gerhard Por ahí Tenemos a Felipe Luis Que bien Felipe Luis Que bien el lateral Del atletico Ahí está Modric Para Smaling La decida retrasar Moses Ay Dios mío No llega Moses Hay que adelantarse Ahí Morses Morses Morsa no Morses Ahí está Morses Tocando Sarawí Vamos Modric Uy que bien Que bueno el control De Modric Solo Modric Solo Modric Vaselina La cagué con la vaselina Sigue el peligro Fletcher Vamos al Sarawí Va a jugar Fletcher Uy Bueno Hay un jugador lesionado Del equipo rival La verdad es que Tienen que parar el juego Yo voto porque Paren el juego Pero bueno Si el árbitro decide No pararlo Yo sigo jugando El Sarawí A de Bayor Ay Dios mío Ahí está Fletcher Uy que viene a la banda Para Isco Isco Está en la banda Isco Por favor no me falles Isco Confío en ti Isco El pase A de Bayor Ahí está Moore Taylor Y la recupera Mi equipo A de Bayor Está jugando muy bien Mi equipo Ahí está de Bayor Para el Sarawí Dios mío Va a sacar Thompson Presiona a de Bayor Presiona a de Bayor Vamos a de Bayor Vamos a de Bayor No Recupera Héctor Bellerín Bien A de Bayor Uff que pase Que pase para el Sarawí Golazo Golazo Del Sarawí Que va a salir Que va a salir Que talento tiene Este jugador Bueno amigos Voy a hacer un par de cambios Voy a dar un poquito De oxígeno A mi equipo Con jugadores de refresco Así que vamos allá Voy a quitar a Smalling Voy a poner Vamos a ver aquí Tengo en el banquillo Voy a poner Chiellini Perfecto Voy a quitar también A Fletcher Voy a poner a Tioté Y voy a poner No, yo creo que ya está Está bien Perfecto Ras Lunar partido Bien amigos Estamos 0-2 Ahí están los cambios Tioté y Chiellini Bien amigos Saca mi rival Vamos a ver Si podemos meter El tercero Estamos al final Del partido Prácticamente 74 minutos La despejamos La despejamos Ahora coger El portero Thompson ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Renudar partido Juego detenido Esperando al rival Estará haciendo algún cambio O algo Eh Se ha perdido La conexión con el rival Se revisará No puede ser Abandonado el partido No Pero se estaba haciendo Un partidazo Por favor 383 monedas Ah Que rabia me da esto Por favor ¿Por qué abandonas? Continuar Ah tío 6 puntos Ahí está 7 partidos quedan 2 victorias 1 derrota El ascenso se consigue Con los 10 puntos Así que Vamos a ver Vamos a ver Si todo sigue así Hemos ganado el partido En teoría Porque mi rival Ha abandonado el partido Con los 2 pedazos De golazos Que había metido En ese partido De verdad Me da mucha rabia Esto Ahí está mi equipo Tengo a De Bayor Y David Luiz Lesionados Tengo que comprar Forma Ahí está Tengo 76 de química Vale Tengo a De Bayor Voy a ponerle Curación Bien Ya está Ahora solo me queda Eh Voy a comprar Curación Para curar A A David Luiz A ver Vamos a ver Vamos a buscar un poquito Por aquí A ver Que tenemos Todas las lesiones A ver 150 Voy a pujar 200 A ver Que tenemos más Por aquí 300 Comprar ya Por 350 Vale Lo compro directamente Vamos a asignar Vamos a asignar Directamente La verdad es que Te dejas el dinero Comprando consumibles Cada 2x3 Y la verdad es que Tengo ahora mismo 1338 monedas Vale Pero es que de verdad Compras 3 consumibles Y ya prácticamente Se te van 1000 monedas Casi casi Es una rayada Vale Eh Ya solo me quedan 938 monedas Vamos a aplicar Vamos a comprar Todas las lesiones 250 Si Compras ya Claro Vamos Este me ha salido Más barato 250 Está bien Siempre suelo comprarlo Por 300 350 400 Monedas Pero bueno Este me ha costado Más o menos Barato Voy a guardar En consumibles Luego lo aplicaré Bien Salimos de aquí Y nos vamos A Temporada online Y ahora vamos a Curar Y vamos a Poner al equipo Eh En condiciones Para jugar En el siguiente partido Ahí veis Partidos restantes 7 6 puntos Permanencia Tenemos que llegar A los 10 Para ascender Vale Así que bueno Vamos a intentar Pues por todos los medios Ganar el siguiente partido Ahí está Permanencia 6 puntos Ya lo hemos conseguido 1900 monedas Así que nada amigos Espero que os haya gustado Este vídeo De Ultimate Team Y nos vemos En el próximo capítulo Chao amigos Vamos a ver Basta